¿Ya te enteraste de cuáles son los famosos tiktokers que odian a JD Pantoja? Y es que no cabe duda de que Juan es de las personas más polémicas en el mundo de los creadores de contenido. Hay varios que lo quieren bastante por todo el apoyo que les ha dado, pero hay otros con los que de plano no se llevan nada bien y hasta podríamos decir que lo odian bastante. Por eso en este video te vamos a contar quiénes son los nuevos tiktokers que odian a JD. Empezamos con JD Mua, que durante una entrevista con nosotros acá en Elliot Channel creó mucha polémica por decir que el único tiktoker con quien no grabaría contenido es con JD. Desde entonces mucho se ha rumorado sobre si lo odio o por qué tomó esta fuerte decisión. Sin embargo, ella aclaró en un live que su respuesta fue rápida, que no hay motivo para ser polémica y que solo dijo JD porque fue la primera persona que se le vino a la cabeza. ¿Tú qué opinas? Seguimos con la Divaza y la Jose, que en 2021 revelaron que sienten mucho odio hacia Juan de Dios Pantoja. Ellos contaron en su programa de Radio Divaza que mientras eran amigos y colaboradores de Juan, descubrieron que tenía actitudes muy groseras con Kim, Nicole García o Kenya Oz. Por eso se alejaron de él al punto de que se ganó su desprecio. Bien dicen por ahí que del amor al odio hay un paso. Esto lo decimos por Eli Blancarte y Fran Sata, pues antes ambos eran grandes amigos de Kim y Juan, pero misteriosamente el año pasado comenzaron a separarse de ellos. Dejaron de felicitarse en fechas especiales, además de que Fran y Eli han seguido sus carreras musicales por su cuenta. Eso sin contar que en varias ocasiones Juan les dedicó tweets llamando a los falsos y Eli nos contó un poco en un live, asegurando que es agradecida pero al parecer su amistad ya no es como antes. Ya por último tenemos dos de los enemigos más recientes de Juan y definitivamente lo odian bastante. Se trata de Elisa Beristain y Javi Seriani, los conductores de Chisme No Like, que además se ganaron el odio de Juan por un reportaje con información falsa sobre el 1313 Tour. Y es que a ambos conductores se les ocurrió decir que Kim no llenaba conciertos, que era grosera con otro cantante y con actitud muy alzada. Esto desencadenó una gran ola de tweetazos e historias de Juan hacia los conductores y viceversa. Todo terminó cuando Juan ya no les dio importancia y el tema terminó. Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios qué piensas de los creadores que odian a Juan. ¿Crees que hay alguien más? Mientras nos cuentas lo que piensas, nosotros estamos preparando otro video que sabemos que te va a gustar. Porque en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.